Y miren lo que dice la palabra de Dios, primera de Juan, versículo 1 dice Y lo que eras desde el principio, lo que hemos oído Lo que hemos oído, hace cuánto está oyendo que usted es justificado Hace cuánto usted está oyendo que es justificado, pero usted todavía no se siente justificado Cuando usted lo crea, Satanás no va a tener autoridad sobre usted Porque no tuvo autoridad sobre Pedro, no tuvo autoridad sobre Pablo, no tuvo autoridad sobre Timoteo Porque ellos creyeron Por eso si usted cree, no va a tener autoridad sobre usted La palabra de Dios dice Lo que eras desde el principio y lo que hemos oído Lo que hemos visto con nuestros ojos ¿Sabes qué? Cuando nace un niño y sale del cuerpo de una mujer El padre no está maquinando como lo sacó Lo único que está viviendo y está experimentando un gozo en su vida Cuando hay nacimiento, lo único que está experimentando es el gozo La mujer esos cinco minutos antes que nazca el niño grita Siente dolores, pero cuando ya salió ya no grita más Se alegra Empieza a mirarle la cara y se empieza a reír Y se empieza a gozar ¿Me entiendes? Cuando viene el Señor y se manifiesta en nuestros corazones Nosotros no entendemos lo que nos está pasando Pero el Señor borra ese pasado y empieza un presente nuevo ¿Por qué? Porque lo quiere hacer con todos ¿Me entiendes? Pero esa comunión y esa íntima comunión Como esa íntima comunión que tiene un padre cuando está recibiendo un hijo Que está naciendo del vientre de una persona Esa íntima comunión hace que esa persona se goce Hace que esa persona se ría Hace que esa persona pasara una dificultad, una adversidad Pero se están riendo en ese momento No hay en ese momento ningún pensamiento malo Cuando el Espíritu Santo nos visita Vi nuestras vidas, nuestros corazones No hay ningún pensamiento de duda hacia Dios Pero cuando no le damos lugar a nuestro corazón Hay miles de pensamientos, de dudas Porque no hay una íntima comunión Y sabes que con el corazón solamente se hace una íntima comunión Tu corazón hace una íntima comunión con Dios No la puede hacer tu papá, no la puede hacer tu vecino No la puede hacer tu pastor Lo tienes que hacer tú Lo tienes que hacer tú Una íntima comunión con Dios hoy Es decir yo vine a tener una comunión con Dios Con el Espíritu de Dios en mí Vine a ver nacer el Espíritu en mí Vine a recibir del Espíritu de Dios en mí De lo que he oído De lo que he oído Pero mi corazón está creyendo que fui justificado Que ya no soy un bastardo Que ya no soy un huérfano Soy un hijo de Dios ¿Me entiendes? Ya no eres una bastarda ni un bastardo Eres un hijo de Dios Por cuánto hijo Él entregó su vida para ser comprado tú Y mire lo que dice la palabra de Dios Dice nuestros ojos Lo que hemos contemplado Palpado Tocante Al verbo de vida ¿Sabes qué? Jesús fue un niño que nació En Belén Caminó entre el pueblo Jugaba entre el pueblo Fue creciendo Todos le admiraban la sabiduría que tenía Todos le admiraban lo que sabía de Dios Todos escuchaban y se sentaban Aún siendo niños Lo escuchaban Aún los teólogos lo escuchaban Hablar a Él Ellos se callaban y querían ver Que el niño les hablara Que el niño los aconsejara Que el niño les hiciera la verdad El niño sabía la verdad ¿Por qué? Porque Isaías lo dijo Nacerá un niño De una virgen Admirable Consejero Príncipe de paz Señor de señores El cual encontrará el camino de la salvación Y vivió entre nosotros El verbo Amén Tenía un nombre Su nombre era Jesús Amén ¿Cuál es tu nombre? José Juan Tito Tú eres Una persona de vida ¿Me entiendes? En ti En ti Antes que Dios Tú vinieras a la tierra Dios te metió Un espíritu No de cobardía Ni de esclavitud Sino De poder Amor Y dominio Propio Adentro tuyo Se aseguró Que tú en un momento Tomes una decisión En tu corazón Y no te sientas huérfano Ni huérfana Ahora está en tu decisión Lo mismo hizo Con los dos que creó En el Edén Lo hizo todo Y lo mostró Todo lo que había hecho ¿Sabes por qué? Si nosotros estaríamos ciegos No estaríamos viendo Como están hechas las montañas No estaríamos Estaríamos cegados Y el Señor dijo Van a ver el cielo Todas las mañanas que se levanten El cielo va a estar ahí Y eso está registrado En la palabra de Dios El ser humano Verá el cielo Todos los días El ser humano Verá las montañas Que Dios creyó Todos los días El ser humano Verá todos los animales Que Dios creyó Creó Todos los días De su vida Pero le va a creer El ser humano Le va a creer El ser humano Ahora tú crees En tu corazón Que hubo una mano Desde el cielo Que te creó Entonces tú no eres Un fracaso Si alguien te creó A ti Créelo en tu corazón Que tú no eres un fracaso Y reprende Esos pensamientos De fracaso Reprende Esos pensamientos De duda Y de aquí Alguien me creó Aquel que oí Que me justificó Aquel que es El príncipe de paz Aquel Empieza a testificar Y toda esa maldad Que el diablo Te quiere meter Se va a ir de tu vida Y vas a ser libre Dice la palabra de Dios Completamente Pataron vuestras manos Tocante Al verbo de vida ¿Sabes cuántas veces Tuvieron la oportunidad Los discípulos De abrazar a Jesús? Tú si tuvieras La oportunidad Esta noche De abrazar a Jesús ¿Qué harías? ¿Te quedarías mudo? Paradito? ¿Y no te moverías? ¿O agarrías de ella? ¿Te moverías? ¿Qué me importa El que dice? El que de al lado El de al costado Y el que está pensando Yo voy a abrazar a Jesús Es la decisión tuya Es la decisión tuya Si tú quieres Abrazar a Jesús Vas a abrazar El poder de Dios Porque eso es lo que Quiere tu corazón ¿Me entiendes? Ellos discípulos Tuvieron todo el tiempo De sus vidas Por eso decían Tocante ¿Por qué? Porque al maestro Lo tocamos Porque lo abrazamos Porque lo vimos llorar Y nos abrazamos Y lloramos con él Porque lo vimos pasar Adversidad Y lloramos con él Amén Pero siempre se levantó Creciendo Que tenía una comunión Con el Padre Y siempre les dijo A sus discípulos Amén Todo lo que oyeron Todo lo que palparon Y todo lo que vieron Sus ojos Es la comunión Que yo tengo Con mi Padre Es la comunión Que yo vivo Todos los días Y es la comunión Que tiene que vivir Cada uno de los discípulos Que quieren seguir a Jesús Por eso lo que les dijo Lo que cuesta Seguir a Jesús Sí, porque vas a tener Que dejar una vida vieja Sí, porque vas a tener Que dejar una vida Una vieja manera de pensar Sí, porque vas a tener Que cambiar la forma De mirar la vida Cuando te está dando cuenta Que la vida Te está pasando por encima Y no te está dando cuenta Que se está yendo tu vida Corre a buscar a Jesús Porque Él sí te justifica Porque Él sí te perdona Porque Él sí te lava Porque en Él sí tienes esperanza Porque sólo en Él Hay salvación Y mire lo que dice La Palabra de Dios Versículo 2 dice Porque la vida Fue manifestada Cuando vemos la vida Manifestada nosotros Cuando en un vientre No vemos un niño Adentro del vientre De una panza De una persona Vemos la panza solamente Pero adentro está la vida Y ahí hay dos vidas Ahí está la vida Que está parada Y la persona que lo tiene Y la persona que tiene la panza Y adentro tiene otra vida Y esto cante ¿Por qué? Porque usted ve Que esa panza se mueve así Y el niño se empieza a mover ¿Me entiende? Y ese niño quiere salir Ese niño quiere vivir En esta tierra Todos quisimos vivir En esta tierra Por eso salimos Pero fue voluntad de Dios Pero hoy tenemos que venir Al Padre para seguir viviendo Porque si no vamos al Padre Y no tenemos comunión con Él No más viviremos A un Jesús le dijo Separado de mí Nada podéis hacer Y todavía quiere estar Separado de Cristo Y todavía quiere estar Separado del poder de Dios Cuando Él te está dando La oportunidad Que no te separes Y mire lo que dice La palabra de Dios Porque la vida Fue manifestada Nació Jesús Dice que Él crecía En sabiduría Su madre vía Todo lo que Él hacía Y todo lo que Él decía Y se lo guardaba Para sí En su corazón Aún escuchó Lo que el profeta le dijo Dijo mujer Un día Una espada Estrabajará tu corazón Y se enterará Los dolores más grandes De la vida Cuando tu Hijo Se ha quitado De esta tierra Y sabe que llegó ese día Cuando Jesús murió Por ti Y por mí Y sabe que esa mujer Hasta ese día Se dio cuenta Y guardaba ese en el corazón Y sabía que eso iba a ocurrir Y ocurrió Para que tú Y yo Seamos Libres De todos los pensamientos De esta tierra Y vivamos Quieta y reposada Y esperando La venida Del Señor Jesús Y mire lo que dice La palabra de Dios Porque la vida Fue manifestada Y lo hemos Visto Amén Lo hemos visto Amén Tú te metes En internet Quieres ver La tumba del Señor Jesús Te muestran fotos Quieres ver La cruz de Cristo Te muestran fotos Y sigues Sigue dudando Quieres ver el manto Ahí está el manto A veces Quieres estar como Tomás Si no lo veo No lo creo Cuando tienes que creer Cuando tienes que creer Bienaventurado Dijo el Señor Jesús Aquel que no vio Pero cree Bienaventurado Aquel que le da La vida a Cristo Y mire lo que dice La palabra de Dios Dice Porque la vida Fue manifestada Y lo hemos visto Y testificado A un tú incrédulo A veces ¿Por qué no va a la iglesia Que te doy el bastón Capaz que te mejora? ¿Cuántos de ustedes Han aconsejado A personas que vengan En la iglesia? ¿Cuántos de ustedes Dios no le hizo un milagro Y le han aconsejado A los otros András que capaz Que te salvás Cuando usted Tenía que estar convencido Que está salvo ¿Me entiendes? ¿Vio que el que le gusta El médico que tiene Habla del médico Hay muchos que están aquí Y les gusta el médico Que tiene allá afuera Ah, te presento un médico Tengo un médico Bueno, te manda a hacer todo Y te encuentras de todo Y estás torcido Mal Y tú le crees a ese Te llena Una cola Tiene el médico ahí Atendiendo A tú ¿Y quién te mandó a ti? No, mi amiga viene No, en la iglesia Nos pusimos a charlar Y quién iba al médico Al médico Todos a la cola del médico Pero quién viene a Cristo ¿Quién viene por Cristo? Porque el que viene por Cristo De Cristo termina revestido De Cristo termina hecho Por eso el que viene a Cristo De Cristo termina revestido Dijo Pablo dijo De Cristo estoy revestido ¿Me entiende? Usted está revestido por Cristo Si viene a Cristo Por eso usted tiene que salir de esa puerta Y decir Tengo al mejor médico Tengo al mejor Señor Tengo al mejor Dios He oído la mejor palabra Que Cristo es vida No hay muerte en Él No hay muerte en Él ¿Me entiende? En el nombre de Jesús Y mire lo que dice la palabra de Dios Porque la vida Fue manifiesta Y la hemos visto Amén La vida está manifiesta Haga así Solo los vivos respiran Los muertos Nos tiran una gota de aire Por eso usted haga Cuando usted hace así ¿Qué? Me tengo que andar preocupando Por los problemas ¿Qué? Me tengo que andar preocupando Y haciendo Te vas a poner más viejo Te vas a poner más chueco Te vas a poner más mal Te vas a poner más Porque la vida es Cristo ¿Me entiende? Cuando usted haga Que Cristo de entre Y se quede conmigo Y mire lo que dice La palabra de Dios Porque la vida Fue manifiesta Y hemos visto Y testificado Y hemos anunciado La vida eterna La cual está En el Padre Nadie se puede juntar Con el Padre Si todavía Le tiene rencor A un Padre Nadie se puede juntar Y nadie le puede decir Padre A Dios Padre Que lo formó Si todavía está dudando De Él El profeta Jeremías dijo Tú eres nuestro Padre Nosotros somos Un pedazo de barro Tú eres El alfarero Y nosotros somos El barro Fórmame a tu imagen Haz lo que quieras Conmigo Le estaba dando Permiso Por eso Jesús dijo No puede haber comunión Conmigo Y el Padre Si no se dejan Gobernar conmigo Nadie puede tener Comunión Con Dios Si no se deja Gobernar Si no empieza Pensar como Jesús Eso es lo que le enseñó El Señor Jesús A sus discípulos En el mundo Tendrán aflicciones Pero confía Yo he vencido Al mundo Y ellos venían Las aflicciones Y se acordaban De la palabra Del Maestro Y seguían buscándolo Y seguían cantando Y seguían adorando Y seguían pidiendo La manifestación Hasta que el Espíritu Santo Cayó sobre ellos Y los selló Con poder Y de ese momento Ellos dijeron Las aflicciones Del mundo No se comparan Al poder de Dios Ellos hicieron Una comparación ¿Y cuál fue la comparación? Cuando se encontraron En problema Pablo y Silas Cantaron de la cárcel Y las cadenas Fueron rotas ¿Me entiendes? Oye Si estás en un problema Lo único que tienes que hacer Es entregarle la vida a Cristo Y creerle Que eres justificado Cantar Perder tu cabeza Cantando Y dándole tu corazón A Dios Y vas a ser librado Vas a ser librado Amén Porque los que temen Son librados Los que reciben consejos Son librados Y miren lo que dice La palabra de Dios Dice Con el Padre Que se nos ha Manifestado Dios se manifiesta En un corazón De un hijo Que quiere ser hijo No de una persona Que no quiere ser hijo Amén Y sabes que ser hijo Lleva una responsabilidad Porque tenés que cumplir La voluntad del Padre Y no la tuya Tenés que empezar A cambiar Tenés que empezar A escuchar su voz Tenés que estar dispuesto Con tus oídos Cuando te va a hablar Tenés que quedarte Pacientemente Esperarlo A ver si él te ve Esperarlo Tenés que tener paciencia Para esperar Porque él sabe Hasta dónde quieres llegar Él sabe cuánto Estás dispuesto a esperar No le podés engañar A él Por eso se va formando Una intimidad Una comunión Donde uno quiere Estar con el otro Y los otros Ya están juntos Por eso es el deseo tuyo ¿Con quién quieres estar? ¿Con quién quieres estar tú? ¿Con los placeres De este mundo? ¿Con el egoísmo De tu corazón? ¿O decidiste Estar con el Padre? ¿O decidiste Decirle que él Se manifieste En ti? ¿Me entiendes? Eso es una decisión personal Nadie puede venir Y sacarte algo De encima Si tú no te lo dejas sacar Nadie se quita la ropa Porque se quiere quitar la ropa Es porque deseó Quitarse la ropa Nadie le abre El corazón A una persona Si no decide Abrírselo Yo creo que uno piensa En otra persona Y dice Si le mando un mensaje Tengo el número Yo creo que usted usa Para eso La viveza de la mente Use la viveza De su corazón Para buscar a Dios Porque lo mismo Porque lo mismo Tiene que hacer Lo que usted decida En el corazón Es lo que usted va a tener De Dios Es lo que usted decida En su corazón Si usted quiere ser lleno Va a ser lleno Ve que uno decide Me lavo la cabeza Y el cuerpo No me lo lavo Por eso en Cristo Le decidimos hermano Hoy decidimos Todos los que estamos Aquí adentro Y a los que me están Mirando allí También deciden Quieren lavarse la cabeza Mañana tendrán suicia De la cabeza de nuevo Porque solamente La cabeza Por eso le dijo a Pedro Pedro que quieres conmigo Yo te quiero lavar los pies Y todo tu cuerpo Pero tú te niegas Solamente a lavarte los pies O quieres ser lavado completo Y el le dijo Yo quiero de la cabeza A los pies El tomó una decisión Esa noche No había otra noche No pasó No está registrado Otra noche Que el Señor Jesús Le lavó los pies De los discípulos Esa solamente Esa noche Pasó eso Solo esa noche Se abrieron los cielos Solo esa noche Se abrió El cielo y la puerta Y solo Pedro Esa noche Elegía lo que quería ¿Por qué aquí En el 2024 La iglesia piensa Que todos los días Puede elegir Si hoy no quiere No quiere No quiero cantar Me quiero ir ¿Usted piensa Que va a tener Otra oportunidad? Si no, Jesús había dicho En la Escritura En el Apocalipsis Te voy a dar Otra oportunidad Para que te laves los pies Y la escribió Una sola vez Ha repetido En otro pasaje De la Biblia Pero en la misma Circunstancia En la misma condición Que se lo dijo En ese momento Era un solo día Un solo día Un solo día Igual que cuando Jesús Empezó a predicar El arrepentimiento Fue solamente ese día Y ese día había Entrada Al reino de los cielos Y mire lo que dice La palabra de Dios Dice Versículo 30 Dice Versículo 3 Dice Y lo que hemos visto Y oído Eso anunciamos Lo que hemos visto Y oído Lo que anunciamos Que fui justificado Que fuimos perdonados Que fuimos lavados Por la sangre de Cristo Satanás no tiene autoridad En esta fiesta ¿Me entiendes? No tiene autoridad En tu casa En tu mente En tu cuerpo En tu espíritu La autoridad se la das tú Cuando tú no quieres creer En Cristo Y mire lo que dice La palabra de Dios Lo que hemos visto Y oído Esto anunciamos Para que también Vosotros Tengáis que Comunión Y sabe que La comunión Se logra cuando Si hay cinco En la casa Los cinco Piensan lo mismo Ya cuando uno Piensa diferente Ya la casa Se divide ¿No? ¿No? Por eso van los pleitos Las contiendas Amén Y ahí dice El Señor No está la luz Pero cuando está El Espíritu De Dios Amén Hay cinco Cinco Están en el mismo Pensamiento Hay diez Diez en el mismo Pensamiento Es decir Cristo me justificó Cristo nos amó ¿Cómo no le voy a adorar? ¿Cómo no voy a cantar? ¿Cómo no voy a estar deseoso De cantar? ¿Cómo voy a estar cansado? Si sabiendo que Él me da nuevas fuerzas ¿Cómo voy a estar enfermo? Si sabiendo que Él manda su espíritu Para sanarme Y mire lo que dice La palabra de Dios Dice Lo que hemos visto Y oído Esto anunciamos Para que también Vosotros Tengamos Comunión Unos Con los otros El Señor dice Si esta casa Va a ser cristiano Voy a ver Si hay comunión Si los cinco Que viven Creen en mí Si los cinco Que viven Cuando vengan Los problemas Las adversidades Y las tribulaciones Van a orar Ahí está viendo El Señor Si está la comunión Y nosotros Le estamos pidiendo Ayuda Y el Señor dice Yo quiero comunión Quiero que empiecen Empiecen A trabajar En comunión Dice que la iglesia Tenía un mismo Pensamiento Adorar a Dios Ellos tenían La iglesia De los hechos Tenían un mismo Pensamiento Adorar a Dios No pedirle Adorarle Cantarle Honrarle Decirle Santo eres Porque Porque muriste En la cruz Santo eres Porque entregaste Tu cuerpo Amén No hubo pecado En ti Porque lo sabemos Fuimos enseñados Que tú no tenías Pecado Ellos testificaban De Jesús Y mire lo que dice La palabra de Dios Dice Dice Para que también Nosotros Tengamos comunión Con nosotros Y nuestra comunión Verdaderamente Es Por eso el Señor Dice Nadie me puede Pedir a mí Porque mis hijos Hacen mi voluntad El Padre No puede contestar Una oración Cuando no se hace La voluntad De Él Por eso Todas esas oraciones Son perdidas Hermanos Toda oración Que nos lleve La voluntad Del Padre A un Jesús Le dijo A sus discípulos Cuando vayan A orar No repitan No sean loro No sean hipócritas Oren Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Véngase a tu reino Hágase tu voluntad Sobre mí Ya no voy a hacer Lo que yo quiero Voy a hacer Lo que tú Me mandes a hacer Es una voluntad De un hijo Amén Tú te quieres Entregar El esclavo De este mundo Ese te va a hacer Sufrir Y aún En el infierno Te va a hacer sufrir Tú le quieres Entregar la vida A Cristo Ese te va a liberar Ese te va a sanar Ese te va a curar Ese Dios tan poderoso Te va a dar vida nueva Te va a dar un cántico Nuevo en tu corazón Te va a sacar Del pozo cenagoso Y te va a enseñar Algo nuevo En tu vida Y mire lo que dice La palabra de Dios Dice Lo que hemos visto Y oído Eso Os anunciamos Para que también Vosotros Tengáis comunión Con vosotros Y nuestra comunión Verdadera Es con el Padre Es con su Hijo Jesucristo Nadie puede andar Diciendo Yo obedezco A Padre Nomás Al Padre Y el Padre Te va a decir No te conozco Porque si conoces Al Hijo Conocer al Padre Tienes que conocer Al Hijo Y al Hijo Lo vas a conocer Por medio del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Tiene la voluntad Del Padre Y la voluntad Del Hijo O sea que el Espíritu Santo Cuando viene A traer su voluntad Saca la voluntad tuya Y cuando saca La voluntad tuya Él se establece En tu corazón Para que tú hagas La voluntad De aquel Que te llamó Y mire lo que dice La palabra de Dios Dice Versículo 5 Dice Estas cosas Os escribo Para que vuestro gozo Sea cumplido El gozo Va a ser cumplido De su vida Cuando usted Tenga comunión Con Dios Una persona Que tiene comunión Con Dios Va a andar contenta Va a andar feliz ¿Sabe por qué? Porque he oído Que fui justificado Porque he oído Que soy hijo Porque Dios Tiene una voluntad Y un propósito Para mí Y nadie Lo podrá cambiar Porque ya me ciñó Con su poder Ya me mostró El camino Por donde debo caminar Y no voy a volver Para atrás Pero cuando no entendemos Ya nos queremos Volver para atrás Pensamos que allá Estabamos mejor Allí nunca Estuviste mejor Nunca Atrás nunca Estás con mejor Hermano Yendo con la voluntad De Cristo Siempre Vas a estar mejor Siempre Porque aun cuando Él te mande No tenga nada Él te va a dar Va a abrir la puerta De bendición Para tu vida Y miren lo que dice La palabra de Dios Versículo 5 Dice Y este es el mensaje Que hemos oído De Él Y que anunciamos Dios es que Luz Si decimos que estamos En Dios ¿Por qué hay tiniebla? Amén Nadie tiene que caminar En tiniebla ¿Sabes cuando se camina En tiniebla? Los pensamientos Amén Ahí están las tinieblas Desesperación Angustia Opresiones Dolores en la mente Tormentos en el cuerpo Todo eso es tiniebla hermano Porque toda esa tiniebla Te quieren quitar La salvación Que Dios te dio Y ya te lo puso Adentro de tu espíritu Porque tú eres Un espíritu vivificante Tú eres espíritu de Dios Por eso tú eres Una extensión de Dios Aquí en la tierra Porque Dios dijo El hombre Pisará la tierra Por eso Y la mujer Pisará la tierra Y estamos acá No estamos en Marte Estamos acá Y todo lo que pisa En la planta En los pies Será tuyo ¿Y usted por qué Le entrega El dominio Al otro Que no tiene Dominio sobre usted? Y mire lo que dice La palabra de Dios Este es el mensaje Que hemos oído De Él Que ha anunciado Dios es que Veste tiniebla De mí Tú eres luz Señor Luz Luz Dios es luz Hermano Y mire lo que dice La palabra de Dios Dice Este es el mensaje Que hemos oído De Él Y anunciado Dios es luz No hay ninguna tiniebla Si decimos Que tenemos Comunión O sea que el Señor Nos dijo Mentirosos No pueden vencer Alguien que yo vencí Cuando vine al mundo No pueden vencer Aquel que les dije Vénsanlo con fe Échenlo fuera De su vida Denle muerte Denle órdenes Eso es lo que fue Que dijo Él ¿Me entienden? Si ustedes ven Con el perro Su hijita Le da al perro Pero viene el otro No le puede dar nada No está en comunión Con la luz Está en comunión Con la luz Y va a reprender Y le van a obedecer Y mire lo que dice La palabra de Dios Pero si andamos En la luz Como Él Está en la luz Tenemos Comunión con Él Amén Usted decide Que comunión Quiere tener Pero Él dice Yo camino en la luz Y el que quiere Venir a la luz Venga a la luz El que quiere Que sus obras Sean reprendidas Va a la luz El que no quiere Que sus obras Sean reprendidas Se esconde Anda escondido por ahí Pero es que El que quiere la verdad Va a la luz Y cuando vas A la luz Lo mejor que te puede pasar Es encontrarte con Jesús Y mire lo que dice La palabra de Dios Pero si andamos En la luz Como Él está en la luz Tenemos comunión Unos con otros Ya no nos andamos Enojando Ya no nos andamos Peleando Imagínate Un Jesús Que se peleaba Con sus discípulos Y la Biblia En ningún momento Registra Que Él Se peleó con ellos Si los corrigió Ellos se ofendieron Porque aún La palabra Decía en Isaías Amén Consejero Almirable Príncipe de paz Y dentro de esos consejos Era corregir ¿Me entiendes? Por eso cuando Dios Te corrija Sacúdete Y párate Y sigue adelante Porque un camino Mayor te espera Pero si te quedas Ahí quejándote Te vas a quedar ahí Porque aún Ni Jesús Los fue a buscar Los que se quedaron ahí Los discípulos Venían Maestro Maestro Se va Va de la mitad Deje los que se vayan Ni Él volvió Para atrás A buscarlos Amén ¿Y por qué crees Que Dios te va a volver A buscar a ti? Porque tú tomaste La decisión De hacer lo que hiciste ¿Me entiendes? Cuando Cristo Te está dando la mano Y te está diciendo Vení para adelante Él se levantó De ese lugar Salió a predicar A otro lado Se fue a otro lugar Y todos esos Que se volvieron Para atrás No se habló Más de ellos ¿Me entiendes? Estaban los que Afirmaron sus pasos Y siguieron Y miren lo que dice La palabra de Dios Dice Pero andamos en la luz Como Él está en la luz Tenemos comunión Uno para con el otro En la sangre de Jesucristo Su Hijo Nos limpia De todo pecado Aleluya La sangre de Cristo Me limpia O sea que usted Puede testificar Convencidamente Declarar Y usted es limpio Amén No hace falta Ni que yo le meta La mano Usted va a decir La sangre de Cristo Me limpia De la mentira Del engaño Del pecado De las maldiciones Fuera de mi vida Y va a salir Y va a salir Hasta usted Termina tirando Todo ahí ¿Me entiendes? Porque usted Tiene la autoridad Y Cristo dice Aquel que invoque La sangre La sangre De Cristo Será libre Y mire lo que dice La palabra de Dios Dice Si decimos Que no tenemos pecado Nos engañamos A nosotros Ay no Yo ando caminando bien ¿Cómo usted Sabe que anda Caminando bien? Usted habla con el Padre Y le responde Y si el Padre No le ha respondido Usted Es porque algo Malo está haciendo Esa es la comunión Vio que Padre Yo sé que siempre Me escuchas Decía el Señor Jesús ¡Pah! Lázaro salía Salió del Estaba muerto Salió a la vida Y todos dijeron ¿Qué pasó? Se abrió la tumba Sáquenlo Desátenlo Porque está vivo Lo desató ahí mismo Y ellos dijeron Este tiene comunión Con Dios Porque solamente Una persona Que tenga comunión Con Dios Puede hacer eso Y lo reconocieron Y mire lo que dice La palabra de Dios Dice Versículo Y le decimos Que no tenemos pecado Nos engañamos A nosotros mismos Y la verdad No está en nosotros Si confesamos Más encima Nos da la oportunidad Hoy es lunes Día de confesión Día de decir Te enojaste El domingo Es que criticaste Pensaste mal Hiciste una película De las personas Que tenías al lado Perdónalo Amén Arrepiéntete Y vuélvete a Cristo Y todos los problemas Se van a ir de tu vida Y mire lo que dice La palabra de Dios Si confesamos Vuestros pecados ¿Cuáles son los pecados? Señor perdóname No me comprende Como hijo No fui a la luz Para que sea reprendido Amén Cuando un padre Un hijo Se crea sin padre Hace lo que quiere ¿No? 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 ¿Vio que cuando el hijo Quiere hacer lo que quiere Me voy de la casa Y tú vas a la casa De él donde le alquila No hijo Hace lo que yo quiero Y sigue haciendo Lo que quiere Bueno ese hijo No quiere ser hijo ¿Entienden? Porque un hijo Se va a sentar Y va a aguantar La disciplina Amén Al principio Le va a ser chocante Después le será Un gozo en su vida Porque trabaja Con su futuro Cuando le empieza A poner en práctica Su futuro Va a decir Que glorioso futuro Me toca Vivir Porque Dios Me escucha Porque Dios Está conmigo Amén Todo hijo Que no vuelva A la casa Y pregunta Estoy haciendo Las cosas mal No puede seguir Adelante Amén Yo que los hijos Dejan los estudios Dejan todo Y después No Si me va a ir bien Igual Pasan los años Pasa el tiempo Pasa el tiempo Y no le va bien Empiezan las amarguras Empiezan los dolores Empiezan las tristezas Y tarde se da cuenta Que tenía que hacer Las cosas bien Aún sabiéndolas Sabes que nosotros Como hijos Continuamente Necesitamos que el Señor Nos hable La verdad Cuando abro la Biblia Hablo para que Dios Me hable La verdad Para mentira Amén No quiero abrir La Biblia Porque no quiero La verdad Pero si yo quiero La verdad Voy a abrir la Biblia Porque ahí está La salvación De su vida Y mire lo que dice Si confesamos Vuestro pecado Él es fiel Y justo ¿Para qué? Para perdonarnos Imagínate La palabra de Dios Dice Está sentado A la diestra del Padre Y nos ve Todos los días Ir por el camino Torcido Y todos los días ¿Y por qué me va mal? ¿Y por qué me va mal? ¿Y por qué me va mal? Con diez personas Hablo lo mismo ¿Por qué me va mal? Y Él le dice Pregúntame a mí ¿Por qué te va mal? Porque si te arrodillarías Y me pidieras De todo corazón Yo lo haría Aún dice la palabra de Dios Vuelvete a mí Y yo me volveré a ti ¿Me entiendes? Y te va a ir bien Porque Jesús vino A aconsejar Para vida eterna Jesús vino Para salvar Jesús vino Para perdonar Y sólo el perdón De Jesús A esa mujer Pecadora Que el Señor Jesús le preguntó A sus discípulos Que tenía al lado Y les dijo ¿Qué piensas Que ama más? ¿A que se le perdona Poco? Al que se cree justo Delante de mí Al que se le perdona Mucho Al que entendió En el corazón Que mucho Se le ha perdonado Al que todos los días Vive con un temor En su corazón Todos los días Todos los días de su vida Un temor A alguien que está sentado Ahí y le dice Señor No entiendo Cómo hacer las cosas Pero enséñame Intrúyeme Muéstrame Esto es pecado Delante de ti Perdóname Te confesaré Mis pecados Delante de ti No encubriré Ninguno Dijo el salmista ¿Por qué? Porque cuando me calle Mis huesos Se van a secar Y estaba hablando Del espíritu Por eso el espíritu Se seca Cuando no declaramos Cuando no abrimos Nuestra boca No, que me oye el pastor Tú abre tu boca Y confiesa tu pecado Y vas a ser libre Y mire lo que dice La palabra de Dios Si confesamos Vuestro pecado Él es fiel y justo Para perdonarlo Nuestro pecado ¿Y limpiarnos De qué? Él sabe Que tenemos Todas maldad Mucha maldad Adentro Él sabe Y usted sabe Que tiene maldad Adentro Nosotros sabemos Cuando estamos Actuando Actuando Con astucia ¿Sabe por qué? Porque nuestra Conciencia Nos reprende Usted sabe Que lo está Haciendo mal Pero igual Lo hace No escucha La conciencia Y el Señor Dice Que más la conciencia Y tu corazón Que te reprende Cuando mi palabra Se abre Y te dice La verdad Todos Todos hemos pecado Delante de Dios Todos Tenemos que tener Temor de Dios Todos le tenemos Que decir Señor Le grité Señor Me grité Parece que estoy Volviendo al viejo Hombre A la vieja mujer De nuevo Me estoy Me estoy dando Cuenta ¿Por qué? Porque ya no Tengo paciencia Y la paciencia Es un fruto La estoy perdiendo Señor Ayúdame Esta boca Se larga Señor Y no la puedo Frenar Mis ojos Continuamente Pero no sé Que tiene Ese celular Que voy Y lo cargo Y lo descargo Y lo cargo De nuevo En vez de orar ¿Me entiendes? Es más fácil Dejarle el celular Cargado Ponerme En el celular De nuevo Y no orar Perdí la vida De oración Perdí la vida De comunión La oración Es el teléfono Con Dios Por eso Jesús dijo Cuando vayan a orar Su padre Lo está esperando Y si usted Como hijo No se quiere Encontrar Con un padre No van a poder Disfrutar A un padre Si yo no voy Con el deseo De apagar la luz Y meterme En el lugar Donde voy Elegir para orar Y encontrarme Con mi padre No voy a disfrutar De un padre Y sabe que la oración Es disfrutar De un padre Disfrutar De un padre Que le puedo contar Mis errores Contarle a mi padre Los errores Que tengo Las dificultades Que tenga Porque mi padre Que está en secreto Guardará ese secreto Y me ayudará Y me ayudará A vencer Yo no puedo vencer Me enseñará A vencer Me enseñará Y me dará Sabiduría Como hacerlo Pero si me sigo Conectando Internet Y sigo ahí Estoy rechazando El amor De un padre No rechace El amor De un padre Porque el Dios Un hijo Hijo Por usted Y por mi Viva el amor De un padre En sus corazones Sabes que todos Tenemos que reconocer Que tenemos un padre Y ese padre Proveedor Ese padre Amoroso Ese padre Que te dice Contame Que te pasó Contame Por qué Estás triste Contame Por qué Estás desesperado Señor Estoy desesperado ¿Por qué? Porque me vinieron Problemas No sé Cómo solucionarlos Cuéntele Pero esta noche Si usted no aprende A contarle aquí No va a aprender A contarle solo ahí Si usted no aprende A cantar aquí No va a cantar solo Si usted no aprende A orar acá En la iglesia No va a aprender A orar A orar en su casa Los discípulos No quieren orar En su casa No les dijo Mandame una oración Por un Facebook Mandame una oración Por un WhatsApp Le dijo Los discípulos No Arrodíllense En la casa Al lado mío Vamos a orar Al padre Amén Y cuando Jesús Se arrodilló Y sus discípulos Se arrodillaron Bajó la presencia De Dios Que quedó Al mirado Pedro Y dijo Dos varones simbólicos Al lado de Jesús Y reconoció Eso está en el Antiguo Testamento Están parados Al lado tuyo Y él dijo Automáticamente Pensó como humano Hagamos una ramada Porque esto es grandioso Bajó algo celestial Del cielo Y se puso aquí Y él dijo En todo lugar baja Por eso no le dejó Dejado De tener una ramada ahí Un lugar Le dijo Donde ustedes Se arrodillen Donde ustedes estén Ahí va a bajar Él Donde ustedes pongan A orarse de corazón Ahí va a bajar Ninguna oración Es escuchada arriba Si no inicia Desde el corazón Desde aquí Inician las quejas Desde la mente Inician las quejas Soy tu hijo Soy tu hija Todos me tratan mal Nadie me quiere Otro Soy el más santo Y el Señor dijo ¿Cuál de los dos? Escuche Escuché aquel que estaba No soy digno Me da vergüenza Mirarte Siento una vergüenza Porque todos los días Te avergoncé Delante de las personas Con mis actitudes Te avergoncé Todos los días De mi vida Aún cuando dije Que era cristiano Te avergoncé Porque dije Porque dije que era cristiano Y hablé malas palabras Dije que era cristiano Y estafé Dije que era cristiano Pedí y no devolví Dije que era cristiano Y mentí Dije que era cristiano Y le saqué el cuero A todo el mundo Tengo vergüenza Mirarte Desde ahí Empieza la oración Desde tu corazón Si no sentís vergüenza En tu corazón Es porque tu corazón No reconoce A quien tienes adelante Tu corazón Tiene que reconocer A quien está adelante Pedro tuvo Una vergüenza Cuando dijo ¿Quién eres tú Señor? Él se quería Meter a lo más profundo Zambullirse Y no salir más Del agua Porque su mente Y su corazón Decía Tengo vergüenza Mirarte Porque te he visto Hacer milagros Delante de mis ojos Y yo no te creí Aún cuando me miraste A los ojos Y me dijiste Tres veces Me vas a negar Y tres veces Lo hice Y aún Dije Y maldije El día Que te conocí ¿Me entiendes? ¿Cuántos de ustedes Se han quejado Cuando conocieron a Jesús? Oh, conocí a Jesús Mira como un bravo No se quejen No se quejen Señor Señor Perdóname Por quejarme Tenía que dar gracias Porque tú te mereces La honra Notí La honra No se quejen